Mi hermoso Arcángel Rafael, ¿qué tenéis en estos momentos para los escorpios? ¿Qué tenéis? Estamos en Semana Santa, sobre todo. Tiempo para sanar y para que todo vaya bien y pedir por la salud también. Vamos a ver estos maravillosos ángeles también. ¿Qué tienen que deciros en estos momentos? Vamos a ver. Escorpio, la oración del Arcángel Rafael. Amado Arcángel Rafael, gracias por recordarme la importancia de la despreocupación y ayudarme a ver el humor y la ironía que hay detrás de cada drama humano. Pues estáis en un momento, sobre todo, donde tenéis que... Sobre todo con la risa, la curación de la risa es muy importante. No importa por aquello que estéis pasando. O el momento crítico que estéis pasando en la salud, sobre todo. Porque digamos que cuando ahí se presentan problemas de salud importantes, pues cuando uno hace frente a esos momentos con lo que es la risa, ese bienestar, por muy complicados que sean esos momentos, o sobre todo ante los dramas de la vida, pues os hace sentir bien sobre todo y mejorar hasta incluso. Los ángeles que le acompañan, os mandan este mensaje, yo soy el ángel que desciende en un momento especial. Ahora debes estar en calma, ahora debes estar en calma, abre tus brazos y levántalos al cielo, confía en mí. Yo sé cómo ayudarte. Te aconsejo a vivir con... Y los ángeles de fuego, pues os están aconsejando que viváis con brillo en estos momentos y sobre todo con mucha creatividad en vuestras vidas y sobre todo en todo aquello que proyectéis en vuestras vidas y sobre todo hacia los demás también. Gracias, mi hermoso arcángel Rafael, por este mensaje.